Hola Hola, ayúdame ¿Por qué? Mi mama me dio muchos quereceres Yo te ayudo Ayúdame Yo tengo muchos quereceres Ayúdame Porque mi casa está sucia Ayúdame Yo tengo muchos quereceres Ayúdame Porque mi casa está sucia ¿Dónde está la lista? Está aquí ¿Dónde está la lista? La lista No quiero limpiar Pero yo debo No hay problema Porque yo estoy aquí Ayúdame Yo tengo muchos quereceres Ayúdame Porque mi casa está sucia Ayúdame Yo tengo muchos quereceres Ayúdame Porque mi casa está sucia Ahora Incluso insistir en los 5 días O 10 días O lo que usted determine Pero por favor No me interrumpa No me interrumpa No me interrumpa Le digo Que no me interrumpa Carajo No me interrumpa Ya basta Ya basta, doctor Estevez No saca de quicio usted Somos gente tranquila Decente ¡Basta! 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 Le digo que se calle Déjame hablar Abusaste de la tarjeta de crédito Y no puede seguir así No puedo creerlo Hasta parece que cometí un delito Pues te pusiste a revisar con luta Cada uno de mis gastos Pues sí, quise checar todo E hice bien Por ejemplo Explícame ¿Por qué tu boleto a Cancún costó el doble de la normal? Porque te recuerdo que tú te fuiste sin decirme nada Y yo estaba muerta de la angustia Así que tomé el único boleto que había Y era de primera clase Está bien Y todos los demás gastos Son excesivos Mira lo que has gastado en ropa y demás Yo no sabía Tú no me dijiste cuándo podía gastar O-O-T-D Sara Sara Valenciaga Pandora Apple Y mi novio High Street Bershka Pandora Alexander Gucci Y Apple Sara Sara Gucci Republic New York Apple No sé Sara Sara America New Dolce Lagana Bimba y Lola Apple Pandora De diseñador High Street Calvin Klein Hay varios No sé Y Apple Es que si estaba haciendo el recuento Y llevas mucho tiempo con parejas Norteamericanas Si No extrañas la baba mexicana O sea Este Este Ay que tal que contesto en inglés Este Maybe Me van a disculpar Pero no tuve tiempo de retocarme Mi nombre es Consuelo Borges Y represento al territorio federal amazona ¿Tú como escogiste tu ovni el día de hoy? Yo vengo muy buchifresa el día de hoy Buchifresa Palabras que yo no conocía pero mira para añadirlas al diccionario buchifresa Muy chifresa Ajá es una gran palabra ¿Está inspirado en que en Sinaloa junto con Polanco? Muy peso pluma Muy peso pluma Mi mujer no me puede perdonar por un error que cometí Yo sé que no soy perfecto pero soy arrepentido A ver camina un poquito mija A ver si tienes gracia No estás muy tiesa No 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 relájate camina sencilla como en la vida real A ver otra vez otra vez Otra vez Bien bien Ay oye pues de donde vienes chula No espérame tatita te voy a enseñar es muy sencillo mira Con gracia Pero con elegancia Y discreción Señora Otilia debería de usted haber sido modelo Hace rato que llegaron mis papás Mi papá se echó en un súper apestoso wey pero súper apestoso Y yo le dije jugando Ay papas que comiste que te vele bien feo Y me puso bien nervioso Y me dice ay es que fuimos a almorzar tacos tu mamá y yo Y dije no seas chismoso porque se fueron a cenar empanadas Yo llegué al esquiz de hierro y el esquiz de hierro solo lo compré cuando se van a almorzar empanadas Y le dije se fueron a cenar tacos sin mi Y ya me trajeron nada Ay Pero yo nomas estaba jugando y le dije ay no te voy a volver a hacer nada Nada porque todavía de que llegaron yo les dije que se querían crepas Y me dijeron que no No me iban a decir que fueron a cenar tacos Ay y yo me vine al cuarto Y escuché que se fueron Porque me fueron a comprar tacos Ay no es que yo estoy yo volando Y a mi me dan mas y tomas con esto yo volando que cuando me baja clycer Clycer No es común ver a camino equivocarse en un canto y no doble Si no mires que añadir en la portada Mira 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 la portada